La temporada de setas empieza a estar en plena efervescencia en nuestra comarca, por lo que ya se empieza a producir las primeras salidas al campo en busca de preciados tesoros que surgen de la tierra y que son un gran atractivo para los buscadores, además de un gran manjar en el caso de algunos tipos de setas. En Nerva, la sección micológica Agaricus, perteneciente a la Sociedad Centrocultural, ya organiza las primeras jornadas de búsqueda que sobre todo sirven para tantear el terreno y empezar a valorar cómo va a ser el año y qué primeras especies empiezan a proliferar. Recientemente, Agaricus organizó una salida en la finca de las Majadillas en un día de sol pero con fuerte viento reinante. En la mencionada finca pudimos hablar con José Antonio Ayala, responsable de la sección Agaricus y experto en materia micológica. Ayala nos recordó que no todo se reduce a la manita ponderosa o gurumelo, sino que son muchas las especies que tenemos en nuestro entorno. Bueno, pues la temporada micológicamente hablando ya está inaugurada, ¿no? Ahora tenemos que hablar con los expertos si es un buen año, si nuestro gurumelo este año va a proliferar o no. Ya, con motivo de esas jornadas micológicas que vamos a tener dentro de poquito, pues ya vemos muchos buscadores de setas por distintos parajes de nuestro municipio. Bueno, pues la pregunta del millón, ¿ya hay setas, ya hay gurumelos? No, gurumelos no, gurumelos no. Setas empiezan algunos micelios ya a fructificar, sí. Hay poco todavía, las que le gusta a la gente, sobre todo a los que las busca para comerlas, no para otra cosa, pues todavía no hay muchas. Pero vamos, ya si empieza a haber algunas, es decir, los indicadores de que van a empezar a salir hace más, ya los hay, ya los hay. Bueno, y hoy Agaricus, aquí en esta finca de las Majadillas, ¿qué es lo que ha venido a hacer? Bueno, pues esta es la primera salida que hemos hecho en la temporada, lo que es la asociación. Bueno, ayer estuvimos en Santa Ana, la Real, la jornada micológica Santa Ana Real, nos trajimos el premio al ejemplar, es decir, más raro en la jornada. Eran dos Boletus Regius, que son unas setas difíciles de encontrar. Y esta, pues el primer día, hemos venido a ver cómo está la zona de los alrededores de Nerva, como en las Majadillas. Bueno, no habremos cogido setas comestibles muchas, pero sí hemos cogido especies y vienen varias, varias especies. Vienen Marasmio, vienen Agaricus, vienen Magrolepiotas, vienen distintos tipos que te indican. Vienen Yasuilu, que te indican que posiblemente dentro de una semana, diez días, van a estar los níscalos fuera, que es lo que la gente busca mucho por aquí. La Tana, que también es lo que hemos venido a buscar, la Manita Cesárea. Puede ser que en este año no tengamos suerte porque ya es muy tarde, pero bueno, las condiciones del terreno están bastante buenas y a lo mejor algunos ejemplares sí salen. No muchos, pero algunos saldrán. Claro, siempre cometemos el error, yo el primero, por ejemplo, he visto a este hombre, hoy estaban buscando setas y lo primero que uno dice, oiga el gurumelo, pero que tenemos que hablar, como muchas veces hemos comentado, las muchas variedades que hay, ¿no? Que me parecen más de 50 o 60 las distintas, ¿no? Las jornadas del año pasado, creo recordar que fueron unas 82 especies distintas, ¿eh? Este año las condiciones son en principio mejores que las del año pasado. Yo espero que por los indicadores que hay para la jornada, a lo mejor no va a haber cantidad, es decir, de una misma especie mucha cantidad, porque ya la temperatura se va enfriando. Pero sí puede ser que haya variedad, hay variedad de especies que el año pasado, por ejemplo, no salieron. Este año está lloviendo algo más, pues pueden ser que salgan higroforos, que salgan otras especies que el año pasado no salieron. Bueno, en principio las perspectivas son buenas, son buenas de que las jornadas nuestras este año, que no las vamos a celebrar en este monte, las vamos a celebrar en el monte de públicos a ramas, ¿eh? Las jornadas son Nerva y su entorno, ¿eh? No es exactamente el término municipal de Nerva, pero está alindando con el término municipal de Nerva, ¿eh? Entonces vamos a celebrarlas allí porque por la época, pues puede ser que en aquel monte tengamos bastante cantidad también de especies. Bueno, ¿y hoy aproximadamente cuántas personas han salido a la búsqueda? Pues hemos, yo creo que son unas 25, por ahí hemos venido a estirar las piernas, más que otra cosa el primer día, a ver cómo está el terreno. Pues estanteo un poco, ¿no? Sí, sí, claro, vamos, yo ya sabía que no había mucha cantidad, pero sí empieza a haber variedad, que es lo interesante. Algunas setas que son indicadoras, que detrás vienen otras, que a nosotros nos interesan. Les veo acompañados de muchos chavales, esto es el futuro también, ¿no? De que se mantenga esto. Hombre, sí, sobre todo, más que nada, los objetivos de la asociación o de la asociación micológica Agaricú no es el que la gente salga al campo simplemente a coger setas para comérselas, sino a que conozcan lo que es el mundo de la micología, a que conozcan la importancia de algunas especies, sobre todo en lo que son los equilibrios de los ecosistemas, en fin, la función que hacen los hongos sobre el medio ambiente, más que nada. Entonces, bueno, que empiezan, hombre, siempre se les ilusiona cuando empiezan a coger setas para comer, ¿no? Pero después siempre le entra el gusanillo y ya, pues sí, es el futuro y hay que ir cuidando de que la gente salga al campo desde el conocimiento, ¿no? De lo que va a hacer en el campo. Y de las personas que estáis por aquí, o sea, más o menos todos cogéis una determinada seta, ya sabéis del tirón cuál es, o a veces hay que pararse, esto puede ser esta, puede ser la otra. No, claro, ni yo mismo ni ningún grupo somos eruditos en esto, somos aficionados, tenemos unos más, otros menos conocimiento, lo que hacemos las vamos recogiendo, cuando sabemos exactamente cuáles son y son comestibles, pues escogemos las que nos vamos encontrando. Cuando no sabemos las que son y no tenemos conocimiento de que sean comestibles, lo que se recomienda siempre es coger un ejemplar o dos como mucho para reconocerlo y ya estáis, para ir engrosando un poco la cantidad de especies que vamos encontrando. Entonces, pues lo que hacemos, pues el que tiene dudas, pues la hemos viendo entre todos y decidimos, pues mira, creemos que esta, que no, pues nos vamos ya después a lo que es la bibliografía y la vamos clasificando. Es decir, que hay veces que hay alguna y después podemos a lo mejor saber el género, la familia, pero a lo mejor no sabemos cuál es la especie y lo que intentamos después al final es un poco lo que es llegar al tazón, ¿no? A lo que es la nomenclatura científica de cada uno. Bueno, por tanto podemos decir que la actividad de Agaricus ya ha comenzado, que a partir de ahora esto no va a parar en los próximos meses y que todavía cualquier persona que quiera disfrutar de vosotros, pues que pueda hacerlo. Sí, sí, por supuesto, vamos, además esto es una cosa que está abierto, esto pertenece a la Sociedad Centro Cultural, está abierto a todos los socios de la sociedad que estén interesados en este tema. Nosotros vamos a salir a partir de ahora, puede ser que tengamos algún fin de semana que no, pero de aquí a que termine la época del gurumelo probablemente tengamos casi toda la semana actividades. Desde luego en el mes de noviembre todos los fines de semana están ya copados. La semana que viene iremos a la jornada de Aracena, las siguientes tenemos las de Berrocal y después en el mismo fin de semana tenemos las de Nerva. Las siguientes semanas son las de Zalamea, es decir, que tenemos copado ya todo lo que es el calendario de otoño, invierno lo tenemos a copa. Bueno, y terminamos, ahora sí, preguntándole un poco por las joyas de la corona, por nuestro gurumelo. ¿Las condiciones que se están dando, están siendo buenas, puede haber, no puede haber? Ahora mismo es muy aventurado, es decir, las condiciones son buenas, pero eso de que dice la gente, no, si en el otoño hay setas, tal, llueve, tal, gurumelo... La otoña que ya... Sí, la otoña no, vamos, eso en principio, bajo mis conocimientos, no tiene nada que ver. Sí, hombre, si el terreno llega en tempero, llega bien de humedad, a la época del gurumelo habrá gurumelo, es lo más probable. Si no, pues el año pasado fue un muy buen año de Níscalo, hubo tanas en algunas zonas hasta diciembre, pero cuando dejó yo en diciembre, pues después no había gurumelo. Es decir, que al momento, ahora mismo la temporada va bien. Si sigue las condiciones iguales, pues sí, que no sigue las condiciones iguales, los micelios no tardan más de un mes en fructificar una vez que se activa, vamos a decir, que no tiene nada que ver. Son las condiciones que se dan en el periodo en el que se activa cilaceta, eso es como, ponemos, comparar con una tomatera. Si tú siembras una tomatera en invierno, pues se te va a quemar y no sale. La tomatera hay que sembrarla en primavera para coger los tomates en verano, es decir, cada cosa tiene su época. No por mucho que ahora la riegue la tomatera te va a crecer, porque las condiciones de frío, pues hay setas que crecen con el frío y setas que el frío cuando hace, pues inactiva el micelio y no sale, es decir, que eso, cada especie, por eso digo que hay indicadores, es decir, ahora mismo salen setas, algunas que son termófilas, que puede decir que detrás van, hay otras que son termófilas. Cuando empiezas a ver setas de géneros que son, que necesitan más frío, rusulales, cisnum y otros, hay distintos géneros que te dicen, bueno, pues están saliendo las setas de frío, las termófilas acabamos con ellas, es decir, que eso te lo va indicando el tipo de especie que vas encontrando en cada momento. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta lección magistral como siempre. A vosotros. Esta es la época en la que empiezan a proliferar también las jornadas dedicadas a las setas y que se realizan en los distintos puntos de la geografía onubense y andaluza. La sección Agaricus ya trabaja, en la que se realizará en nuestro pueblo en próximas fechas.